Tobía, felicitaciones por la victoria del domingo, por el tercer puesto del sábado, gran fin de semana en el Cavalén, felicitaciones por lo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que hicimos un excelente trabajo, tanto nosotros como arriba del auto, como abajo del equipo, hizo la verdad que un excelente trabajo, así que nada, contentos, conformes, más que agradecidos a ellos, porque como te digo, tuvieron un excelente auto, y bueno, supimos manejar la carrera bien, veníamos esperándolo a Felipe Rey, así que la verdad que una pena lo que le pasó, que empezó a fallar el motor, así que nada, contentos, conformes, agradecidos, como te digo, a todo el equipo y a mi familia. Bueno, no solamente se compite en la Plus, también en la 2.0. Sí, así es, estamos siendo la dos categorías, eso nos mantiene un poco el ritmo, así que nada, vamos a tratar de seguir trabajando, justo para esta fecha venía bastante complicado en cuanto al presupuesto, así que esta victoria nos viene muy bien. ¿Al TC2000 se lo mira con cariño? Sí, la verdad que sí, para el año que viene estamos tratando de hacer algo, ahora ya para fin de año, vamos a hacer las últimas tres fechas, vamos a ver, pero bueno, vamos a tratar de seguir trabajando en cuanto a lo económico para poder hacer TC2000 también. Felicitaciones por tu victoria y el tercer puesto de ayer. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes. Felicitaciones, un fin de semana con dos podios, realmente bueno. La verdad que sí, muchísimas gracias, algo que no lo esperaba, pero se dio así, hoy desde el séptimo lugar, logramos llegar al segundo, así que la verdad que estoy muy contento, y muy agradecido a toda mi familia, a mis amigos, al equipo Floreira Motorsport, que me daba un auto de punta, y hoy realmente lo pude manejar como ellos necesitaban. Bueno, muchas veces está cerca y no se puede concretar un podio, este fin de semana fueron en las dos. Sí, la verdad que sí, muchas veces este año estuvimos cerca, por ahí me faltaba un poco de la parte física que lo dije, y fue lo que trabajé este último tiempo, y un poquito de suerte, porque la verdad que esto también es un poquito de suerte, y este fin de semana tuve suerte y estoy fuerte físicamente, así que vamos por mucho más. Felicitaciones. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Felicitaciones, Franco, la posibilidad de hacer una gran carrera en el cabalén, gran alegría de Totti también, que entiendo que la habrá disfrutado mucho. Felicitaciones. Sí, la verdad, muchas gracias, se dio al podio, y ahora vamos a festejar a los grandes. Bueno, eso es lo importante, que venís creciendo en la categoría. Sí, la carrera pasada tuvimos un buen rendimiento, y ahora apuntamos al podio con algunas mejoras que le hicimos en la auto, así que la verdad, contento y muy agradecido al equipo y a los responsos. Una gran carrera. Felicitarlo a Gerardo Raceto, que se mandó un caballerón, y podemos definir la última vuelta como grande piloto. Felicitaciones y esperamos la próxima. Dale, nos vemos la próxima. ¡Gracias!